Pues nada, ya ha pasado el día, ya está cayendo la noche, bonita estampa tenemos con las montañas ahí nevadas Aunque ya se ha ido, ayer había más nieve, se nota que en esa montaña de ahí se ha ido bastante Vamos por aquí Vamos a dar un paseito porque queremos hacer noche aquí para mañana por la mañana ir a visitar el castillo medieval Que hay una biblioteca de libros raros o no sé qué y tal y bueno y el castillo medieval en sí que lo queremos ver Y mañana es gratis porque es miércoles así que esperamos a mañana, lo vemos por la mañana y seguimos nuestro camino Muy bien Si no creo que son 6 euros por persona Sí, 6 euros por adultos y no sé cuántos los niños El resto de museos, tanto el museo del Bierzo como el museo de ferrocarril, el museo de la electricidad son 2,70 Y bueno pues si al fin y al cabo te ahorras 5 euros de un museo o vas al otro otros 5 euros y 12 Pues al final pues igual son casi 30 euros de ahorro Sí, sí Así que muy bien Ah, que os quería comentar, que no os había comentado pero lo llevo pensando en mi cabeza Que si os habéis fijado todos los tejados, todos, 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 todavía no he visto ni un solo tejado que no sea de pizarra Todos son de pizarra Que no tenemos drone pero desde arriba he visto unas fotos de Ponferrada Que igual os dejo por aquí arriba si veo alguna y la pongo ahí para que la veáis Todos los tejados son de pizarra y se ve súper precioso todos los tejados negros Ayer llegando aquí vi un par de canteras de pizarra Sí, de hecho en Galicia ya donde nos quedamos el último día donde cerca muy fuerte de Lemus había una fábrica de pizarra Claro, ahí en... ¿cómo se llamaba? En el área esta que había algo gratuita pero no había nada más que una fábrica de pizarra Sí, 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 en barrio, no sé qué Pues bueno, el caso es que en el camino para acá había fábricas de pizarra Pero que entraban y salían camiones había muchas montañas destrozadas Así que me imagino que, bueno, pues no será tan caro Y estoy acostumbrado a ver, la mayoría son tejas Pues no será tan caro y todo el mundo tiene tejas de pizarra Bueno, ¿qué te ha parecido este lado del pueblo? Pues no sé por qué no hemos llegado mucho más allá, abortamos misión ¿Abortamos misión? Sí, porque no encontramos nada, hace mucho frío para irse muy lejos Y sí que pone que hay algo por ahí y rutas y tal, pero a las 7 de la tarde pues no Pues ya vamos llegando, ya estamos llegando al lado del auto Al área Al área No os hemos contado mucho pero bueno Tiene un aparcamiento que es toda la fila esta de aquí hasta ahí Este edificio detrás es un albergue de peregrinos Y bueno, ahí hay un aparcamiento enorme La verdad que esto es todo para autocaravanes y está muy bien Aunque hay alguna zona que está desnivelada La verdad que está muy tranquilo, no ha molestado a nadie, ¿verdad? No Y hemos estado súper a gusto Sí que está la carretera, pero la carretera está lejos, así que no hay ningún problema Y nada, la verdad que muy bien, esto es lo que es Las parcelas son bastante grandes Y luego hay vaciado y llenado que está detrás de aquella autocaravana, allí hay un llenado y un vaciado Y ya está muy bien, vamos, no podemos pedir más Buenos días chicos, por segundo día en Ponferrada Nos levantamos con un frío de la leche Aunque hoy no hemos encontrado, no hemos encontrado chuzo Yo diría que sí, porque se ha derretido Se ha derretido Y vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Eh, Castilla Vamos a ver si tenemos suerte y nos dejan pasar a su niña mochila Pero hay mucha gente, ¿eh? Chuuu Chuuu Que su niña no puede entrar Su niña no puede entrar, ni en mochila ni nada lo podíamos dejar ahí pero va a estar llorando todo el rato y se va a helar de frío ahí quieto así que nada ha ido víctor a dejarlo al auto y nosotras nos quedamos aquí y 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 tenían malas vistas desde aquí eh está súper bien conservado es muy bonito muy muy bonito y ahora creo que llegamos a donde estaba la oficina de turismo por ahí no que eran las cuadras dijo papá sí vamos a ver por aquí que encontramos sería lo mejor por aquí y así que por ahí sería el camino a las cuadras qué te parece el castillo medieval qué te parece el castillo medieval de o de o de o eres de los Stark no te entiendo ni el uno cuidado anda y el otro ¿vale? así que me lo pones en discusión vamos es de una serie de juego de tren yo lo más aventurero bueno amorcito vamos ¿todo bien? sí, todo bien aquí yo quiero ver ese que el me o me me y me Y aquí en el suelo, donde vemos estos números romanos, encontraron cadáveres. Encontraron siete cuerpos, dos y otros siete más. Los primeros sin cabeza y los últimos sí que tenían cabeza. Bueno, dicen los expertos que la causa de la muerte no es que fueron decapitados, sino que la cabeza fue cortada después con un premio, un troceo, y pertenecían a las tropas de Napoleón, cuando la guerra del interviste. Se encontraban aquí sin tropas, sin ningún objeto, y actualmente los seres vivían. ¡Guau! ¿No se oye? Sí, donde estaban los números son los cadáveres. No sabíamos por qué ponían números. Ha dicho que donde estaban los números eran los cadáveres, y que han encontrado en donde ponía siete, siete cadáveres, donde ponía dos, dos cadáveres. Y donde aparecían dos eran sin cabeza. Justo ahí debajo se veía un horno de leña. Y esta era la segunda entrada, por si saltaban la primera muralla, que pudieran entrar de uno a uno. Así sería más fácil, bueno, pues defenderse. Estaban diciendo que la parte de abajo, si se levantara el castillo, habría una civilización celta, así que antiguamente vivían una civilización, antes de levantar el castillo. ¡Gracias! Una, dos, tres, cuatro alturas. Suele ser dos metros y algo. O sea, no, tres metros por planta, perdón. ¿Puedo usar este cadáver negro? ¿De qué? Por si se puede entrar a tanto calor aquí. Estaremos casi a unos veinte metros del suelo ahora mismo. Será una salida secreta igual al río, ¿no? Bueno, no tan secreta, ¿no? No tan secreta no parece. Sería una salida al río, aquí habrá escaleras o algo, que te llevarán al río para coger agua o para... Runa de Silicueva de la Mora. Esta parte era la más segura de la fortaleza, a causa de la accidentada de la topografía. El pasadizo soterráneo comunica la fortaleza con un pozo de agua situado al margen izquierdo del río. Nunca había visto ninguna en mi vida. Bueno, pues aquí tenemos la explicación a las piedras que hemos encontrado en la parte de abajo. Igual era el patio de armas. A ver, Evo, les cuéntanos cómo funciona la catapulta. Vale. Pones las piedras justo en el cubito ese que hay ahí. Luego coges la palanca con un poquito más de ayuda, porque una piedra sola de ese tamaño cuesta. Hacen así. Claro, van girando la... La palanca un poco. La... 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 La manja muy, 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 muy lar... Para abajo. Para que no se caiga. Cuando esté estirada, ¿no? Cuando esté muy estirada. Sí. La suelta en la paranca Dando guaitas a lo loco Y la piedra ¿Dónde va a haber? Atacar ¿A quién ataca? Al enemigo Muy bien, pues eso es Y así se defendía el castillo Está muy bien conservada, la verdad Es precioso Vamos por aquí a ver qué más descubrimos El signo de los templarios ¿Dentro? Ah, vale Wow, mira esto Bueno, aquí hay un cañón Bueno, pero súper antiquísimo ¿A quién ataca mucho la durabilidad? ¿A cómo se puede hacer? ¿K y qué pasas de la durabilidad? ¿Sí es el Vadim? Puedo encontrarwo Dos centímetros ¿Y el colegio de los suegros? ¿Yo no te muro? ¿Dónde va a haber? ¿Dónde va a haber? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Se ha vuelto a un viaje ¿Por qué? Oído La que les habla es la voz de un tiempo que ya no existe Es la voz que conoce cada piedra, cada historia, cada misterio de este castillo La voz del espíritu que les acompañará en su visita La maqueta del castillo en pleno asedio Intentando atacar las tropas Y el castillo aquí defendiendo ¿Y cuál es el rey? Ah, sí, el rey Mira cómo se hubiera ¿Ves? Ponían esas escaleras largas E intentaban entrar, pero ellos se defendían Estamos buscando la biblioteca, aquí una biblioteca con libros raros O, bueno, libros de la época me imagino Y nada, estábamos buscándola Y creo que la hemos encontrado ya por fin Porque la verdad que el castillo es un laberinto Vamos dando vueltas por todos lados Pero luego hay entradas, hay sitios que no te dejan pasar Y bueno, vamos dando por ahí un poco vueltas Íbamos un poco perdidos Pero bueno, hemos encontrado ya la biblioteca Y vamos a ver Teníamos muchas ganas de venir aquí, la verdad Adidas Mundial realizada en 1519 La primera vuelta al mundo Y en ella hasta el 8 de febrero de 1522 A partir de ahí les esperaba la etapa más dura Cinco meses sin pisar tierras ni poder provisionarse Solo en esta isla se encuentra el sándalo blanco Y hay también en ella, como decíamos, búfalos, cerdos y cabras, gallinas y loros de diferentes colores Se dan igualmente el arroz, plátanos, jengibre, la caña de azúcar, naranjas, limones, almendras, frijoles y cera ¡Gracias! 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 Bueno, pues nos vamos ya del castillo La verdad que está precioso No sé si llevamos ya como una hora y pico o dos tranquilamente Hemos dado vueltas por todos los lados Y bueno, está muy 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 bien conservado Y luego las exposiciones que tienen dentro Un montón de escaleras Escaleras Que sepáis Sí, la verdad que te pierdes un poco Es un poco laberinto No, pero me ha encantado Es precioso Sobre todo la biblioteca Sí Pues nada, si venís por aquí Ya sabéis que los miércoles La entrada gratuita En este museo Y todos los demás El resto de los museos Están siguiendo esta calle Ya nos resaltamos ¿Vemos algo más? ¿Radio? No, vamos a por Suni Pobrecito que está solo Y luego tenemos que ir a Mercadona Y se va a quedar otro ratito solo Y me da pena Bueno, poco nada Vamos Bueno chicos Pues después de comer Y darle vueltas al asunto Vamos a comprar al Mercadona Y continuamos nuestro camino Teníamos dos opciones Ir a Higüeña Que está Como medio camino de Astorga Había que desviarse unos 10 kilómetros Pero hay un área que tiene luz Pero dicen que no tienen agua Porque con las heladas y tal Se ha congelado Y que han tenido que cortar el agua Y hoy nos tenemos que duchar Y todo Y luz Bueno Como ha hecho sol Tenemos las placas completas O sea que Realmente no es imprescindible Vamos a comprar primero Y luego nos vamos a Astorga Para ver si mañana podemos Ver Astorga Ver León Porque para el sábado o el domingo Ya dan nieve Y un poquito más allá de León Para donde queremos ir Hay un área con luz Que sí me gustaría Quedarnos ahí Los días que nieve Pues porque no va a cargar La placa Porque va a estar nublado Y vamos a necesitar la luz Además hay agua y todo Y estamos más seguros ahí Que es un pueblo Que pues eso Que es un pueblo Que tiene el área esa Y el área tiene de todo Y estamos más tranquilos Si nos quedamos ahí el fin de semana Así que vamos a intentar Estamos a miércoles Vamos a intentar Ver Astorga y León En jueves, viernes Y sábado El sábado por la noche Estar en ese sitio Que no me acuerdo como se llama Pero que luego os lo digo Os lo dejo O lo que sea Y nada Pues mientras vamos al Mercadona Y vamos de camino Vamos a hacer unas pocas páginas Si voy a ver algo Vamos a hacer actividades Y si acabamos las actividades Podrá haber algo Primero lo más importante es Actividades Actividades Víctor está quitando el Cosa este Que sí que se ha notado Que lo ha puesto Y que esto estaba frío Pero no helado Y ahí está Doblándolo El jerseycito fino ¿Qué tal cariño? ¿Tiene frío? ¿Por qué no te has puesto el abrigo? Ahí la tiene Es como doblar una sábana Nunca te queda Nunca te queda recto Sí, es como doblar una sábana bajera Básicamente ¿No tiene frío tú? A cero grados En ese jerseycito fino Pues Un poquito Venga ¿Te ayudo? No, no, no Ya está, ya está Mal La verdad es que es una maravilla Sí, ha quitado frío, ¿no? Joder No lo hemos puesto Yo creo que es ninguna vez Solo por decir No, es que se moja Es que luego sale el sol Es que no sé qué Que hay que doblarlo Pero ayer cuando cogí el abrigo Digo ¿Por qué no lo he puesto? Y con esta funda Que es enorme Que es de una tabla de surf Sí, la compramos en Decathlon Sí, sí Es una maravilla Porque con la otra funda Me tiraba una hora y media Pero con esta, mira Listo Sí, es que la otra entraba súper justo Sí, sí Lo otro era un horror Unido Y no cubría del todo No cubría ni hacía nada O sea, era la que venía Y eso para cuando viene de fábrica Todo es muy bonito Pero luego no se dobla igual, ¿no? Que le estaba diciendo que es como una sábana bajera Que nunca te queda Igual Bien doblada Listo Me la pongo Venga, acierra que hace mucho frío Me la pongo Venga, vete a hacer el camino de invierno de Santiago Me voy Vuelvo ¿A dónde? Parezco Vélix con el venir, ¿eh? Espera Parezco Vélix con el venir No, ahora tampoco Vamos a tomarnos un traguito del druida ¿Qué dices? Vete Bueno, sí, vete Actualización Estamos en el Mercadona Que sale ya directamente a la carretera de Astorga, ¿no? Sí, es autovía Ya directamente salimos a la autovía para Astorga de aquí Así que esperemos que no nos pille nieve en el camino Esperemos Vamos haciendo deberes Y tomando un café Está nevando Es que no sé si se aprecia mucho Por adelante se aprecia mejor Pero con la esta no lo sé Está nevando Creemos O granizando Sí, es Ay, Dios, qué miedo Es nieve, ¿eh? No fallo ni una sin nieve Vamos por la autovía Pero vamos súper despacio Detrás del camión Entramos en Astorga Nevando ¿Cómo saldremos? No, ¿cómo saldremos? No, saldremos Vamos a entrar en el área de autocaravanas Esperemos que no estén barrada Que está aquí en la Plaza de Toros En lo que era la Plaza de Toros Pues nada, ya he puesto la calefacción Qué desastre Se ha caído todo Bueno Eso le va a salir El 80% de las veces Que se cae todo Vale Aquí está Voy a preparar Porque tenemos que sacar El cubo Para afuera Levantar esto Sacar las toallas Sacar El grifo Los champús Que están aquí debajo Y prepararlo todo Para cuando Para ahora cuando nos vayamos Así que nada Eso vamos a hacer Mientras se calienta el agua Y Evole te acaba de ver En un capítulo Que se ha puesto Después de hacer los deberes Pues nada Vamos a la obra Vamos a la obra Vamos a la obra Vamos a la obra Así que a la bicha Así que a la bicha Siente 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 Estad Buenos días ¿Te has preparado para ver esto? Ya tiene pinta de hacer un frío de narices Anoche peor que un poco enferrada Se ve todo en un solo humo muy válido Tremenda llena Estaba el contenedor entero Era las 12 cuando salí Bueno, nos abrigamos un poquito Estaba ya el contenedor blanco, blanco, blanco de ahí Brujita Buenos días ¿Cómo has dormido? ¿Bien? ¿Sí? Venga, vamos a desayunar, van a dar un besito Suni Suni Buenos días Suni ya sabía que le van a grabar a saludar Víctor va a probar a ver qué tiempo hace fuera Víctor... si por Víctor fuera, hoy no pisaba la calle ¿En serio? Sí, sí Si por mí fuera no se acaba ni a Suni O sea, hombre, sí, porque tiene que hacer pipí, pero vamos, que no saldría Si no fuera por Suni, hoy ni saldría Tenemos que aprovechar que de aquí a cuatro días da lluvia una semana entera Así que sal Salgo, salgo ¡Hay nieve! Salgo, pero que las ganas no las tengo Déjame que le cambie la batería, mamá Mira a ver si... creo que hoy hay chuzo de punta otra vez Sí, hoy hay un chuzo enorme ¡Gordísimo! Muy bien ¡Lo voy a ver! ¡Lo voy a ver! ¡Lo voy a ver! Venga, pues vamos a acabar de vestirnos y nos vamos Vámonos Bueno, pues este es el chiquitito que ha quedado Y este es el que ha cogido ¿Qué te parece? ¡Grandísimo! ¡Grandísimo! Parece una nasa de ciervo Un asta de ciervo ¿Y el chiquitito lo vas a coger? Vale Bueno, pues ya nos vamos a ir Este perrito tiene doble abrigo Y todos tenemos gorro, guantes y de todo Lo único que tengo frío son las piernas con los vaqueros Un montón Me tenía que haber puesto medias debajo Pero bueno, ya tarde Así que nada Este perrito Este perrito está listo para caminar Sí, a cansarse Y hemos vuelto a poner esto otra vez Y nada Este es el área Me la enseñamos ayer al final Esta es la antigua Bueno, la antigua, no sé Espero que la antigua plaza de toros Allí está el llenado y el vaciado Y todo esto Es el área Los aportamientos Así que bastante bien Está bastante nivelado Y no es... Bueno, no sé cómo se pondrá Si llueve mucho Pero no... Tiene como piedrecitas y tal Y no parece que se vaya a embarrar mucho Y sobre todo por aquí Por aquí quizás sí Pero bueno, muy bien Mucho frío Pero muy bien Con los pies entumecidos ¿Qué se me dijo ya? Es que se está muy frío, joder Venga, no date prisa Que se me hiela la casa Cierra la puerta La casa ya está helada Uy, ¿a poco la calefacción antes por ti? ¿Me la dejes un poco puesta? Sí, por favor, gracias Aunque sea a 10 grados Aunque esté a 17 Igual es mejor Yo cigüeña Cigüeña, hija Vamos camino del centro El área del centro está a unos 2 kilómetros Y... Y nada Estamos entrando en calor Sí, estamos bastante heladas Bueno, mira el señor Va y tranquila Con un chalecillo abierto Confieso Que tengo agujetas del castillo ¿El castillo? No ¿No tienes agujetas del castillo? No ¿Tú y chillos? Me quiero confesar Estoy calentita ¿Estás calentita? ¡Nemasiado! ¡Nemasiado! ¡Nemasiado calentita! No me lo dejes jugando No, fábrica de mantecados ¡Ah! ¿Qué estoy? Ahí, ahí, ahí Quiero llevar fábrica de mantecados ¿Tienes mantecaditos? ¡Mmm! Yo sé que son mantecados Mantecados Quiero mantecados Bueno, en Astorga son típicos los mantecados Aparte de embutidos en todo León Por el clima que hace ¿Has metido esta cabina de teléfono? En una librería En una librería de intercambio Me encanta Antes de ver el centro Queríamos ver Una cosa Especial Para las chicas Y para el papá también Así que nos dirigimos ahí Vamos a ver si lo encontramos Que se supone que está por aquí ¿Dónde estamos, chicos? Estamos en el Museo del Chocolate de Astorga Museo del Chocolate de Astorga ¡Me muero! Bueno Creo que Soni no puede entrar Así que vamos a entrar por turnos Primero vas tú con la niña Y luego voy yo La última vez que nos separamos Subo yo a la Torre de Hércules Entráis vosotros Y luego voy yo Sí, claro Tú entras ocho veces No, dos veces Ah, bueno, si es gratis Igual me lo puede enseñar ella luego Venga Mira todos los carteles publicitarios del chocolate A ver, tira la ruleta a ver Espera Va, déjalo que pade Entonces Con un grano de cacao Te daban un tomate Mira las hojas del árbol del cacao Estas son susujitas Y esta es la vaina Mira con qué cuchillo lo corta Y esta es la vaina por dentro ¿Ves? Que tiene una especie de manteca Las pepitas la recubre Mira lo que lo recubre La recubre una especie de Como de pelisilla Gelatinosa Mira, cacao natural Este es el cacao natural ¿El cacao natural? Este es natural Este Este ya lo han tostado Este ya está como un poquito así Cacao de cacarilla Descascarillado Es decir, que ya le han quitado la cáscara ¿Ves esta cascarita que tiene aquí? Esa cáscara que tiene ahí Ya la han quitado Ya está así Y el siguiente es Cascarilla de cacao Y estas son las cáscaras que han quitado Pues se ponían las cáscaras Son las cáscaras Entonces ya sabemos cómo funciona esta máquina Aquí se ponía el fuego Y aquí Se ponían aquí las brasas Aquí debajo se ponían las brasas Para calentar un poco la piedra Aquí se ponía el cacao No tocar Y se giraba Y aquí ponían un cuenco Donde iba escurriendo el chocolate Y aquí también Porque si no se descarga Bueno Eso es Pero me pareció muy curioso Que calentaban la piedra por debajo Para así poder hacerlo Y luego aquí mismo Si tenían que echar azúcar O cualquier cosa Lo echaban aquí Lo pasaban con el rodillo Vamos Y pasados unos años Llegaron las máquinas Que vemos aquí Mira cigarrillos de chocolate Yo los recuerdo Yo los he comido estos Aquí echaban el molde Y ya tenían el dibujo Entonces luego Cuando se quedaba frío Tenía la marca De estos señores ¿Son chocolatinas? Sí, bueno Chocolatinas Son chocolatinas Mira Se parecen Y esos son bombones Puede ser, sí Estos eran los sellos de la fábrica De chocolate De estorra Los papeles con los que cubrían el chocolate Es muy interesante Claro Estaban bonitos los papeles Fíjate como envolvían el chocolate antes Sí, a mí Me gusta cuando me gusta A mí me gusta este No está mal Una con 25 pesetas Madre mía Esto tiene que tener años De 1929 22 A mí este no está mal Pero el de la flor Este, a ver de cuándo es este Cacao 36% Harina 14 Azúcar 50 Así que no tenía mucho cacao este Precio 300 pesetas Paquete de 390 gramos Y a mí me gusta Me gusta el de las flores El de las flores El de las flores Eso está muy bonito Está muy bonito A ti no te gusta Sí, eso está muy bonito Mira, un gramófono Sí Aquí, ¿sabes lo que es para qué era esto? Para la música Aquí ponías el disco negro Sí Ese apunta de ahí Esa apunta de ahí Leía lo que había en el disco Con eso le iba dando vueltas Y iba sonando la música ¿Qué es eso? A ver, dime. Es un libro. ¿Un libro? ¿Qué pone? Colección del chocolate juguosa. Álbum historia natural. Ya hemos terminado, Cílip. ¿Qué te han dado? Chocolate. Hemos pagado tu entrada, así que tienes que entrar. Te han dado tres. Uno del 50 y no sé cuánto y los otros son del 80. Los otros dos son del 80. Uno con almendras y el otro sin almendras. Vale. ¿Quieres probarlo? Sí, claro. ¿Ya? ¿Ya? Ajá. ¿Está bueno? Sí. ¿Amargo? No. ¿Qué? Es un bonito. Sí, sí. ¿Sí? Ajá. ¿Y a probarlo? Está súper dulce. No me gusta. O sea, me gusta pero está súper dulce. Para mí no... Sí, 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 sí. ¡Mmm! Un gocito más. El de almendra está mejor. Mucho mejor, mucho más fuerte. Bueno, igual. ¿Vamos con el pequeño? No. Ay, no quiero. ¿No? Es de miel. ¿De miel? No, esto llevará más azúcar, bastante. Si quieres, si no lo quieres, no lo pruebes. Prueba de no tu piel. ¿Está bueno? No. Ese te ha gustado más, ¿eh? A tu hija sí. El del azúcar. Ay, la cara que pone de madre de Dios. Traiga, traiga. Sí, creo de almendra. Traiga, traiga. Me llevo chocolate. A mi casa. Bueno, ellos me estaban esperando aquí. Mientras yo estaba en el museo. Ella sí aprovecha de jugar un poquito en el parque. Pero bueno, no había antes de ir a mi casa. Ya ven, no. No has podido ver. Vamos a ver si hay en marteca. Ojalas y de todo. Polvorones. Es una tienda enorme, llena de comida. No sé con cuántas bolsas los vendría yo. Voy a ver si hay sin azúcar. A ver, ¿qué has comprado? De momento no hay mantecado sin azúcar en limón. Pero he comprado cecina. ¿Sin azúcar? Sin azúcar. Pero bueno. Cecina Pablo. Cecina... Cecina es Pablo. Si no sé. Vale. Esta te la ves. Muchacho. Bueno, pues... Bueno, estamos delante del palacio de... Bueno, tenemos delante el palacio de Gaudí. Y esta que sería la catedral. Está, bueno... No puede haber más monumentos en tan poquito espacio. Porque esto de aquí es una iglesia. O sea, tenemos la iglesia, tenemos la catedral y el palacio. Ahí, mira el gallo. ¿Habéis visto el gallo de la torre, la veleta? No. La catedral de Astorga. No sé. 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 ¿Qué os ha parecido entonces, Astorga? ¿Os ha gustado? Sí. No está mal. Muy entretenida la mañana, la verdad. Y chocolate. Chac. Entre entrar a 50 tiendas a preguntar eso. Sí. El Museo del Chocolate. Y la catedral de Gaudí. Muy entretenido. Sí. A ver. Lo hemos visto por fuera, pero para verlo en un día y recorrer, está muy bien. Sí. Muy bien. Muy bonito. Sí. Vamos a llegar a los autos. Cansaditos. Tienes calor. Sí. Tiene calor. Tiene calor. Y hipo también. Tienes hipo. También tiene hipo. Estás hinchado al chocolate. Claro. Ya la tienes hipo. Eso es. Un calabrito ahí. Se está escondiendo ya el sol. Se esconde el sol. ¿No? Sí. Sube las soluciones. Sube las soluciones. No lo estoy grabando. No, no. Si se pudiera ver desde... Ah, no. Esa es una pared. Es que quería decir. Mira. ¡Chapa! ¡Chapa! Pero eso es iralita. Eso sale de la pizarra. O no. También pone que podéis llegar a Santiago por la ruta de invierno. Pero no vamos a llegar tan lejos hoy. No. Hemos vuelto. ¿Qué haces? Hemos vuelto para deciros que si os gusta nuestro contenido... No olvides darle like. La campanita. Y suscríbete por aquí abajo. Es gratis. Así nos ayudas un montón a seguir creando contenido. Pues que nos hace mucha ilusión. Seguir avanzando. Seguir avanzando. Y que nos hace mucha ilusión de que la gente se suscriba. De que la gente también nos puede comentar. Y de poquito a poquito pues seguir creciendo y... Eso es. Y no tener que dejarlo. Nunca. ¡Chuni! Cuidado. Pues nada. Suscríbete. ¿Dónde está el mercadillo? Es el mercadillo. Oh, sí. No lo he visto. Es mercadillo. Mercadillo. Oh. Oh, qué vista. Fijaros. Ya llegan los mercaderes. Estaban diciendo que si levantaran el castillo encontrarían debajo las ruinas de una antigua civilización celta que después cuando llegaron los romanos construyeron el castillo no, es igual a lo mejor no. Estamos un poco altos, eh. Está apuntando ahora mismo al puesto de las bragas. Que tengan cuidado, eh. Como suban el precio, ataque. Los Templaris, como se acaban la luz. La Endesa Templaria, ¿no? O la Iberdrola Templaria. Y nada, si... Sí, hola. Y me dicen goodbye. Bueno, vamos camino al museo del chocolate. Era una sorpresa. Ah, vale. Pues entonces no he dicho nada. Vamos caminando. No, ya. Con todos ustedes. El circo. Saluda. Duelo. Es una lucha con guante y chuzo de punta. Acercaros un poco que no os es para ni un pijo. Tres, dos, uno, ¡juegos! 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 Tres, dos, uno, ¡juegos! El rey ha caído. ¡Juegos! 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 Lo he visto rozando, eh! Vamos a andar un silo. ¡Vale! No controla bien la temperatura que hay dentro porque se están friando por fuera y salta. Y se está continuamente la calefacción y afisciaos y sudando. Si está de un agusto, asfixiándote dentro, ya lo paso de maravilla, la verdad. Los demás no lo sé. Sígueme el rollo y suscríbete.